Bueno, respecto del tema de la pandemia, se ha aprobado otro préstamo. Los diputados aprobaron un contrato para comprar 10 millones de vacunas contra el COVID-19. La Cámara de Diputados aprobó un contrato de compra-venta por anticipado, perdón, para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna conocida como ASD-1222 contra el COVID-19 producida por AstraZeneca o AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford. Ahí está. Millones para las vacunas, porque tenemos que estar preparados para cuando ya esté disponible ese antídoto y así enfrentar el COVID-19. Qué bueno. Creo que se habla de tres tipos de vacunas que las autoridades ya han separado esos recursos o han hecho el compromiso para que inmediatamente eso ocurra, estén disponibles en el mercado, pues la tengamos aquí en el país. Finalmente, hay un lío y no es de ropa, y es por un famoso like o me gusta que le ha dado el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, a una modelo brasileña en traje de baño. ¿Qué le parece? El Papa Francisco le dio like, se dice, a una imagen de una modelo, y esto ha traído una controversia mundial. Desde hace unos días se le ha creado una controversia en redes sociales por un supuesto like en Instagram, que le ha dado el Papa Francisco a la sexy modelo brasileña Natalia Gariboto. El hecho está siendo investigado. Ese like se dio a conocer por la modelo, quien bromeó con sus seguidores, afirmando que desde ese mismo día estaba bendecida. Ella dijo esto, uno se ríe porque ella se sintió bendecida porque el Papa le dio un like. Eso no está mal, eso no está mal. Lo que pasa es que por la investidura de esta persona, del Papa, ya es una cosa, un escándalo, y es noticia. Junto a un vídeo que compartió la propia brasileña, grababa su perfil para demostrar que el Papa Francisco le había dado like, o me gusta, a una de sus últimas imágenes subidas de tono. Efectivamente, era la cuenta verificada del representante de Dios en la tierra, lo cual le dio una oportunidad de oro para aprovecharlo. Dígame usted, que una figura como esta, esa es una imagen que hay ahí, señor director, si usted puede repetir la imagen, esa está sencilla, esa imagen, esa imagen está incluso, yo diría, poco provocativa para otras que hay allí. Claro, esa imagen que ustedes ven allí, el Papa no estaba viendo esa modelo, pero eso fue, eso está preparado, es una edición que hay ahí, por si acaso. Pero es una especie de edad, diciendo, concha, se ve bien la muchacha. Entonces, como todo hombre, yo creo que en algún momento los sacerdotes van a tener que casarse, porque es que, sí, deben hacerlo, porque eso no es, eso no, en la Biblia no lo impide, la Biblia no impide que se casen los sacerdotes, no lo impide, esto es una norma de la iglesia católica, porque la Biblia dice, y no quiero tampoco profundizar con ese tema, pero dice, sí, es mejor estar solo, es mejor estar solo, y por eso hay que destacar el trabajo de los obispos, de los sacerdotes, porque han dedicado su vida al evangelio, a evangelizar, porque la Biblia dice que es mejor estar solo, pero también ahí, ahí mismo, ahí al adicto dice, que para estar quemándose, es mejor casarse. Entonces, para evitar tentaciones, evitar estas cosas, vamos a casarnos mejor. Pero nada.